...monestado el capitán, mi querido Ferreira. El número... Es así, Sebastián Cardoso con la número 3. ¿Qué querías decir, Toto? No, eso mismo, que fue amonestado el capitán del equipo de la luz que no repite lo que dice el verdejo. Sí, señor. Peñarol busca el primero de la noche. Cero a cero todavía en el campeón del siglo. Te lo contamos por Radio Cristal del Uruguay, 1470M. Dos a la barrera que se ubican ya dentro del área. Balón que va a llegar por intermedio de Agustín Álvarez. Veremos si Peñarol encuentra el primero de la noche. Está esperando un posible rebote Sarabia también en la Quintana, en la media luna. Para cargar Ventancur, también da Silvaira y Menose. Busca por el segundo palo Bonifaz y se ha entrado. Menose. Gol. De Peñarol Hernán Menose. Para mí saltó. Lo descuidó Machado. Cabeció de pique al suelo en el área chica. Remiso el arqueo da Silva. Que se quedó estático bajo palos. Y Menose, mira vos, Hernán Menose. Que entró frío a jugar. Que vino por la lesión de Raka. De cabeza. Y a la salida de un tiro libre. Ante tanta falta de juego colectivo. La pelota quieta. La pelota quieta, sí. La pelota quieta. Es el arma que Peñarol encuentra para prender la luz en el estadio. Para que se haga la luz en el campeón del siglo. Para batir al elenco de aires puros. Peñarol pega primero. Menose de cabeza ahí adentro. La lucero. Muy buen anticipo allí de Menose. Le ganó la posición a Machado. No era fuera de juego. La televisión ha mostrado la disidencia. Estaba levemente habilitado. Pero habilitado al fin Menose. Que pone en ventaja a Peñarol. Que había jugado mejor que la luz. En estos primeros minutos del segundo tiempo. La luz se ha quedado mucho. Señores, se hace justicia con el trámite del partido. Y sobre todo con lo que pasa en este segundo tiempo. Una falta pitada por Santiago Mota. Un centro muy bueno tirado por Agustín Álvarez. Y un mejor cabezazo de Menose. Que solo libre de marca. Batió a Jordi de Asilva para poner a Peñarol en ventaja. Parece encontrar tranquilidad Peñarol aquí en su casa. Está ganando un a cero. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. En el 470 AM. Triple W Radio Cristal del Uruguay. Punto com punto hoy. Para Uruguay y el mundo. Relata. Marcilo Chilo Sanzo.